Eso no, seguro no. Digo, yo supe, yo ya no he estado, supe que tuvieron un altercado creo que cuando tenían 17 años y qué bárbaro ese altercado, cómo lo han hecho durar ustedes, o sea, según yo, amor y paz y yo cuando las he visto juntas se tiran buen rollo, o sea, creo que hay algo ahí que no sé si es este como esta idea de la nostalgia que no nada más es a la música sino a esas notas que sucedieron en 1987, o sea pero jamás han pedido ninguna de las dos que si una está, la otra no esté, eso no es cierto ojalá puedan estar las dos en el escenario y ojalá nosotros y nuestra música, que también es de ellas sea el puente y el vehículo para que eso suceda y ojalá que lo hagan para callarles a todos ustedes la boca Para los que lo piensan Sí, 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 no sé Se manifestaron Hola, buenas días, tardes, ya tardes, ¿verdad? Roy Ramírez de MBS, la pregunta por supuesto para Eric, ya que se me salió decirlo aquí de lejitos Eric, si nos puedes aclarar esta parte del anuncio que hiciste del embarazo de Paulina porque aunque habías comentado que la reportera lo había manipulado, pasaron la entrevista completa y tú lo soltaste entonces si nos puedes decir si tal vez Paulina te llamó para decirte ya me quemaste la nota, ya te regañaron ¿Qué pasó con eso, Eric? Gracias Paulina me habló y me dijo, ya la cagaste Llegué a una rueda de prensa en un evento de una obra de teatro y lo primero que me dicen es, ¿qué opinas de que Paulina está embarazada? Era un grupo grande y yo, pues qué padre, qué felicidad, qué bendición, qué buena onda en cuanto termina, terminamos ahí de hacer estas entrevistas y Andrea y las niñas avanzaron un poco y una de las periodistas me invitó a regresar con ella para hacerme otras preguntas y entre ellas me preguntó, oye y Paulina va a estar en el reencuentro y mi respuesta fue, Paulina está embarazada y eso fue lo que usaron y eso es lo que salió al aire que parece que yo estoy anunciando que Paulina está embarazada pero así fue y si estaban otros medios que seguramente ahí estaban pueden ver cuando, es lo primero que me preguntan ¿Qué opinas de que Paulina Rubio está embarazada? y ya, eso es todo Buenas tardes, Marcela García para...